¡Suscríbete! Huy adentro en el centro de mi veneración, oigo y siento contento, latir mi corazón. Es mi bandera, la enseña nacional, con estas notas un cántico marcial. Desde niños sabremos generarla y también por su amor, vivir. Al muy sacro pector de nuestro anhelo, como un radio de luz se eleva al cielo Inundando a través de sus viejos tricolor, inmortal nuestro ser de mejor y mal tu amor Es mi bandera, enseña nacional, son estas notas su cántico marcial Desde niños sabremos liberarla y también por su amor vivir ¡Oh! 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 Mi bandera, enseña nacional, son estas notas su cántico marcial Desde niños sabremos liberarla y también por su amor vivir Al muy sacro pector de nuestro anhelo, como un radio de luz se eleva al cielo Inundando a través de sus viejos tricolor, inmortal nuestro ser de mejor y mal tu amor Es mi bandera, enseña nacional, son estas notas su cántico marcial Desde niños sabremos liberarla y también por su amor vivir Allí sabremos liberarla y también por su amor ¡Gracias! ¡Gracias!